Hola, muy buenas tardes. Hoy tendremos la webinar de A10 con el ingeniero en preventa, Lucas Aiello. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten un poco más de los invitados y a los que ya están les voy a pedir que vayan bajando en su celular la aplicación de Cajud porque al final de la webinar haremos un concurso donde vamos a entregar tres premios y lo vamos a hacer con esta herramienta de Cajud. Díganme si me están escuchando bien todos. ¿Se escucha? Vamos a esperar unos cinco minutos que se están conectando más invitados y les voy diciendo o vayan bajando la aplicación de Cajud en sus celulares. Lucas, esperamos unos cinco minutos que se siguen conectando. Gracias. 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 Para los que preguntan, Kahoot es K-A-H-O-O-T. ¿Escucharon bien? Si quieren que repita, K-A-H-O-O-T. Gracias. 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 Bueno, yo creo que podemos comenzar. Una vez más, repito, bajen la aplicación Kahoot a sus teléfonos celulares para el final de la webinar tener un pequeño sorteo. Lucas, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Vivian. Hola, buenos días. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucas Ayela, soy ingeniero periodista de licencias online para la marca A10. Y en el día de hoy vamos a estar presentando la solución para protección contra ataques DDoS que tiene A10. Vamos a estar revisando un poco el concepto de qué es un DDoS y qué soluciones nos provee A10, a través de una detección precisa, a través de una mitigación a nivel quirúrgico. Y de qué forma hacemos el management y el reporte de toda esta solución. Al finalizar, obviamente, vamos a tener la posibilidad de responder preguntas. Así que, si van viendo algún en alguna slide, alguna cuestión, lo introducen ahí en el chat de preguntas y al finalizarlo vamos a estar respondiendo. Bien. Bien, entonces, para revisar, antes de hablar de una solución de mitigación de ataques DDoS, tenemos que hablar de qué es un DDoS. Un DDoS es un ataque en donde su arma más popular es la utilización de redes o equipos bot o botnet, desde la cual se va a atacar un objetivo con el fin de indisponibilizarlo, de denegar su servicio y su funcionalidad. ¿Para qué? Para producir ya sea una mala reputación o una mala imagen del sitio o la base de datos o el servicio que se está atacando. O por el simple hecho de distraer a un departamento de seguridad, a un SOC, en contrarrestar ese ataque, mientras se realiza algún otro tipo de ciberataque en paralelo. Los atacantes utilizan, como les mencioné, utilizan equipos zombies dentro de lo que es una red botnet para atacar ya sea aplicaciones en sí, sitios web, bases de datos, redes en particular. Y obviamente también afectar la imagen de la marca que está detrás de esas redes. Cuando hablamos de ataques DDoS hablamos de tres tipos de ataques. Hablamos del principal ataque que es el volumétrico, que es el que tiene como objetivo inundar y saturar la conexión a internet de la víctima, haciendo que los servicios dejen de estar disponibles. TPAs, que es la solución de A10 para los ataques DDoS. Ofrece una variedad de técnicas de autenticación para mitigar ataques de amplificación e inundación. También filtra el tráfico falso y aplica una limitación en el flujo del tráfico de forma de multiprotocolo. Es decir, trabaja con varios protocolos al mismo tiempo y provee una alta granularidad para evitar las sobrecargas de tráfico. Después tenemos los ataques a la capa de red, donde vamos a tener distintas herramientas. Los atacantes tienen las herramientas para agotar el funcionamiento de los protocolos TCP, de modo que no se pueda responder legítimamente al tráfico que está ingresando a la red. El TPAs detecta y mitiga más de 50 ataques de anomalías antes de que se necesite la intervención de los distintos sistemas que están detrás de nuestro datacenter. Así, recuerden que una solución de mitigación de ataque de negación de servicio va a estar en el borde de nuestra red. Por lo tanto, al reducir el tráfico malicioso, también estamos reduciendo el consumo de recursos de nuestros servicios. Por último, también tenemos los ataques a la capa de aplicación, donde se puede hacer ataques de inundación de HTTP GET o DNS FLU. En donde también TPAs es capaz de realizar una inspección profunda de paquetes sobre el tráfico y poder mitigar a través de acciones predefinidas y proteger las aplicaciones que tenemos publicadas en el datacenter. Las motivaciones pueden ser variadas, puede ser un cibercriminal, puede ser un empleado, un ex empleado que está a disgusto con la compañía, algún competidor y demás. Como les mencioné anteriormente, también el ataque de DDoS es muy utilizado como arma distractiva para los equipos de seguridad, para los SOC, de forma tal de que mientras se realiza un ataque de DDoS, por otro lado, se está realizando algún tipo de fuga de información o algún tipo de robo de información y demás. ¿Cómo se comprende la solución de protección contra DDoS de ADS? Tenemos por un lado el TPS detector, que nos va a estar, va a tener perfiles adaptativos de tráfico utilizando los indicadores de comportamiento, es decir, va a estar recibiendo la telemetría desde los routers, y nos va a estar nutriendo de información al orientador, que es el A-Galaxy TPS. Desde el A-Galaxy TPS vamos a tener toda la parte automatizada de protección y de reportería, y además vamos a tener el mitigador, que va a ser el TANDER TPS, que es en definitiva quien va a estar realizando la limpieza del tráfico y la devolución del tráfico limpio hacia nuestra red privada. Por otro lado, tenemos también toda la parte de Treating Intelligent Services, con actualizaciones automáticas, el servicio de soporte en tiempos de ataque 7x24, y la posibilidad también de tener una mitigación en nube provista también por ADS. Lo que nos provee ADS a través de su tecnología es, por un lado, la posibilidad de tener la automatización por una rápida respuesta, integrándose con los principales protocolos de ruteo, con PRESS API, y con diversos niveles de seguridad y de políticas para el reconocimiento de ataques de día cero. Un sistema en profundidad para la protección de los ataques distribuidos, y la posibilidad de tener la escalabilidad en cuanto al hardware C, a poder armar no solamente tener un appliance, sino también poder armar clúster y cubrir mayor posibilidad de ataque. Bien, ¿cómo se hace una detección precisa? En primera instancia, para poder hacer una detección precisa, necesitamos tener una línea de base del puerto de servicio protegido, es decir, ¿qué es lo que estamos...? ¿Cuál es el puerto? ¿Cuál es el servicio que vamos a proteger? ¿Y de qué forma? ¿Y cuáles son las condiciones normales de trabajo de ese servicio? A partir de ahí vamos a tener un umbral de detección, y a partir de ese umbral de detección es donde el DPS va a poder detectar en qué momento empieza la anomalía y mitigar el tráfico malicioso. Por otro lado, también vamos a tener el monitoreo de múltiples indicadores de protocolo, además de los típicos indicadores de paquetes, de bits o paquetes por segundo. Los indicadores de protocolo nos proporcionan una mejor visibilidad de las características del tráfico y mejoran la precisión de la detección. Ustedes pueden ver los distintos niveles de indicadores que tenemos para un mismo servicio, como por ejemplo en este caso el servicio de HTTP en el puerto 80. Tenemos además los perfiles de comportamiento utilizando los indicadores que son multiprotocolo, no solamente para protocolos particulares, como vimos recién en el caso HTTP, sino también en lo que tiene que ver con la suite de protocolos TCP, UDP, ICMP y IP. Cuando hablamos de un deployment proactivo, hablamos de una solución, una implementación en la cual vamos a tener una detección basada en los paquetes, es decir, vamos a tener el TPS detector que nos va a estar alimentando de información hacia el A-Galaxy de forma tal de que pueda disparar la mitigación en el TPS, en el TPS, ¿sí? Tenemos más perfiles de detección basados también en la suite de protocolos, como les mencioné recién, tanto en TCP, QVP, ICMP y la suite de protocolos IP. Bien. Cuando hablamos de la detección reactiva de un video, hablamos de un... A ver si puedo poner el puntero... Estamos hablando de un TPS detector que nos va a estar siendo alimentado a través de un netflow de los routers de borde que tenemos en la red, contra los distintos servicios de red que tengamos, perdón, distintos servicios de internet que tengamos. A través de ese netflow, el TPS detector va a estar realizando su detección, su monitoreo del tráfico a través de esa telemetría, a través de distintos... Estos analizadores que vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación. Y con esa información que va a estar detectando, va a estar informándole a través de la API interna, entre ambas soluciones, le va a estar informando al TPS para la mitigación del ataque. Al final del día, cuando tengamos un ataque, el tráfico sucio, por eso de una manera, va a estar llegando al TPS y lo va a estar limpiando y devolviendo al backbone de nuestra red privada. Fíjense que aquí va a haber una actualización de ruteo BGP, es decir, el Thunder TPS va a disparar una actualización de rutas para dirigirse hacia sí mismo el tráfico que está siendo detectado como tráfico sucio de ataque. En el modo inline, fíjense que ya no tenemos el TPS detector, hablamos solamente del Thunder TPS, porque vamos a tener directamente el total del tráfico que está ingresando a nuestra red a través de los routers de borde, va a ir directamente hacia el Thunder TPS y va a ser el Thunder TPS el que va a detectar, monitorear obviamente, y detectar las anomalías y limpiar ese tráfico. Finalmente, el tráfico limpio va a ser redirigido hacia nuestro backbone privado. De esta forma, como les mencioné antes sobre el TPS detector, en el caso del modo proactivo no es necesario tener el TPS detector. Bien, ¿cómo hacemos en definitiva, cómo hace TPS para hacer una detección precisa? Por un lado utiliza indicadores de comportamiento de tráfico, a diferencia de las soluciones tradicionales que monitorean solamente un volumen de tráfico basado en paquetes o bytes por segundo. Por otro lado, monitorear el comportamiento de tráfico en cada servicio de forma detallada y precisa. También es importante verificar la velocidad del análisis que se está realizando sobre el flujo, para poder detectar en apenas tres segundos cuál es la anomalía y poder tomar una acción al respecto. La posibilidad de tener una mitigación orquestada a través de A-Galaxy nos permite tener un tiempo de mitigación rápida. Y, por supuesto, un flujo de trabajo y un tiempo de respuesta bastante rápido en tiempos de ataque. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la mitigación del D-Dios? Ustedes saben que tenemos distintos tipos de ataques y, a su vez, existe algo que es... Los principales ataques son multivector, es decir, que se utilizan varios tipos de ataques en simultáneo para poder realizar una saturación mucho más rápida de los recursos del sitio o de la red objetivo. Comúnmente hay distintas contramedidas. A medida que se van aplicando distintas contramedidas, vamos a tener también mayor impacto en los usuarios válidos. Es decir, que mientras estamos teniendo un ataque, nuestros usuarios válidos, o sea, nuestros usuarios comunes y que quieren acceder a nuestro sitio web o a nuestra base de datos, van a empezar a percibir las anomalías. Justamente hay distintas contramedidas en las cuales A-Dies se hace especialista. En las contramedidas inferiores vamos a tener las contramedidas para lo que tiene que ver con los ataques más simples y más sencillos, que no son justamente los que se están realizando hoy en día, sino más bien ataques inocentes, por decirlo de una manera. Pero en estas contramedidas del medio es donde vamos a encontrar la complejidad de los ataques con múltiples vectores y es donde A-Dies tiene la ventaja. ¿Cómo tiene la ventaja? Porque tenemos un seguimiento preciso y detección de anomalías utilizando los indicadores que habíamos mencionado. La captura de cualquier anomalía de tráfico y el monitoreo, ya sea por el origen o por el destino del tráfico. La posibilidad de tener una amplitud en contramedidas tanto para capa 4 como para capa 7 para verificar justamente el comportamiento de la aplicación y el protocolo. Poder distinguir y tener una granularidad para distinguir los usuarios y los atacantes y la posibilidad de limpiar los distintos tráficos y permitir que siga habiendo tráfico legítimo. Por otro lado, también tenemos una solución de Machine Learning, tenemos una solución de autoaprendizaje para poder tener un patrón preciso a la hora de mitigar los ataques y detectar el tráfico malicioso. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente cuando hablamos de la mitigación de un DDO? Hablamos de un paquete que recibimos, que se chequea si pertenece a algún objeto o servicio protegido, un servicio o un objeto protegido, es al final del día lo que vamos a estar configurando, lo que el administrador va a estar configurando en la consola A Galaxy, como puede ser una granja de servidores o distintos dispositivos que puedan ser objeto de un ataque. Puede ser tanto un objeto o una dirección IP, como puede ser varias. Entonces, cuando el TPA recibe el paquete, va a estar chequeando si ese paquete está direccionado hacia sus servicios protegidos, si no pertenece a su rango de servicios protegidos, si realmente existe ese destino, ese paquete, si está en blacklist, obviamente lo va a dropear, y si no, va a revisar si requiere algún tipo de autenticación por el protocolo que utiliza, tanto para los protocolos que requieren autenticación, si esa autenticación falla, el paquete finalmente termina siendo dropeado, y si no necesita autenticación, o si pasó la autenticación, recién ahí el paquete va a ir a la parte de mitigación, donde se va a estar detectando, se van a aplicar las distintas contramedidas, filtros y controles que tiene la solución configurada. Finalmente, el paquete, si pasa todo ese chequeo, termina siendo reenviado hacia el destino, y se crea recién ahí la sesión de navegación, de tráfico. Como pueden ver, tenemos distintas contramedidas para los distintos tipos de ataques, no todas las contramedidas aplican a todos los tipos de ataques, y por supuesto tenemos la integración total entre IPv4 e IPv6. También tenemos la posibilidad de hacer un check de las distintas anomalías de los protocolos, ustedes saben que por definición muchos protocolos tienen distintas falencias por las cuales se puede producir un ataque, justamente es ahí donde las distintas soluciones, y en este caso Thunder TPS, tiene que chequear y revisar la forma en la que está compuesto ese header, cómo está compuesto ese payload de ese paquete, de qué forma está formado ese encabezado en el paquete. Parte de ese chequeo es el que se realiza junto con estas 60 contramedidas. Hay 60 ataques que se pueden hacer con estos distintos tipos de falencias que tienen tanto TCP, como IP, como UDP. Justamente es donde nosotros necesitamos tener un chequeo de cómo viene el paquete para poder saber si cumple con alguna de estas anomalías y descartarlo. También tenemos la posibilidad de validar la integridad del paquete, justamente para poder prevenir los ataques volumétricos y la utilización de IPs falsificadas o spoofing. Es decir, vamos a estar chequeando desde dónde va a estar realizándose la conexión TCP y las distintas instancias del Trish and Shake de TCP, no solamente con el SIN, sino también con el SK, y con los distintos protocolos, ya sea para SCL, DNS o HTTP. También al momento de configurar vamos a estar realizando las distintas acciones que vamos a estar realizando a partir de estas distintas contramedidas. Si vamos a estar, si tenemos un intento de negociación de una sesión TCP, que está siendo incompleta, podemos configurarlo no solamente para que lo dropee o lo mande a reset, sino también para que genere una blacklist. De forma tal de que esa dirección IP se enliste en una blacklist y no vuelva a generarnos carga de trabajo. Es decir, ya al momento de ingresar el tráfico y ser chequeada en una blacklist, directamente no va a ser analizado, va a ser descartado. Por lo tanto, vamos a poder reducir así el consumo de recursos de un IP que ya sabemos que no es sana. Bien, los distintos comportamientos de los protocolos y las aplicaciones justamente en términos de protocolos particulares como lo que tiene que ver con HTTP, DNS y SSL tienen particularidades propias que hacen a funcionamiento correcto de las aplicaciones que están corriendo sobre esos protocolos. Por lo tanto, vamos a necesitar la detección de los distintos límites de funcionamiento de las negociaciones de esos distintos protocolos. Es decir, tenemos que evitar, por ejemplo, un tipo de ataque que es el slow attack, que es justamente cuando tenemos un envío de tráfico de forma muy despacio, por decirlo de alguna manera, de forma tal que las herramientas de seguridad no lo detectan como una anomalía. Justamente en ese caso se están aprovechando de una falencia que tiene el protocolo y es ahí donde necesitamos tener, aplicar algún tipo de filtrado para evitar que ese tráfico al final del día cuando vaya en aumento nos provoque algún tipo de ataque o de negación. Justamente como les decía recién, tenemos que también limitar la posibilidad de limitar los distintos requisitos, solicitudes para evitar los ataques de inundación, los fluid attacks. Cuando un grupo de atacantes o una botnet envía un volumen importante de tráfico necesitamos tomar algún tipo de acción para limitarlo y justamente descartar ese tráfico y evitar que entre aguas adentro del datacenter. Como les mencioné anteriormente, tenemos en el cuadro sobre el flujo y el ciclo de vida del tráfico que ingresa en el TPS tenemos black y white list en el caso de las black list podemos configurar para que se vayan en las distintas contramedías la posibilidad de que se vayan actualizando a través del tráfico que está recibiendo esa contramedía de forma tal de que algún tipo de tipe que nos está atacando recurrentemente que directamente vaya a una black list y nos evite seguir consumiendo recursos de nuestra red y de nuestros dispositivos. Por otro lado, también tenemos toda la parte de Treat Intelligence que es justamente un motor desde el cual se va a estar alimentando el dispositivo TPS para tener los distintos tipos de amenazas y los distintos tipos de mejoras en lo que tiene que ver con la detección inteligente de los ataques de DDOs y las anomalías del tráfico. Como ya lo mencionamos también está la parte tradicional o que generalmente se utiliza como primera barrera para la mitigación de los ataques justamente todo lo que tiene que ver con el ancho de banda los límites de conexión y los distintos tipos de formas en que están llegando los paquetes. De esta forma nos evitamos normalmente que el TPS lo utilice como contramedida para frenar los distintos tipos de ataques. Además tenemos lo que tiene que ver con el CRODA Automatic Protection que es una la posibilidad de tener un algoritmo de aprendizaje automático Machine Learning de forma tal de que pueda detectar y tomar y formar filtros de forma automática para poder realizar las distintas contramedidas ya no tanto con lo tradicional que tiene cada uno de esos protocolos sino también de los comportamientos de los atacantes. Analiza el tráfico identifica vectores patrones y demás comportamientos y de esa forma puede realizar a través de un de un filtro va a poder realizar el descarte de los paquetes maliciosos. En definitiva cuando hablamos de la protección que nos va a estar dando TPS para la mitigación de ataques y dios vamos a tener en primera instancia toda la parte de reputación e inteligencia que nos va a brindar Treat Intelligence luego vamos a tener todos los comportamientos anómalos que van a ser parte de las herramientas que vamos a configurar y que habitualmente tienen que ver con las distintas contramedidas que son producto de los distintos protocolos que estamos publicando la posibilidad de tener el descubrimiento de ataques de día cero y distintos tipos de patrones nuevos para los ataques y por supuesto prevenir que el sistema falle y que nuestros usuarios y servicios queden protegidos y disponibles entonces que hablamos de que hablamos cuando hablamos de una mitigación quirúrgica de ataques de dios hablamos de una arquitectura simplificada que utiliza reglas y políticas en capas orientadas a servicios protegidos y la necesidad de un seguimiento preciso del tráfico ya sea por servicio o por protocolo para poder tener una visibilidad de que está sucediendo en nuestra red no solamente por origen sino también por destino de ese tráfico por otro lado también vamos a tener la mitigación tenemos también la mitigación multimodal a través de todo lo que tiene que ver con las contramedidas y las acciones para capa de aplicación y capa de red y también tenemos todo lo que tiene que ver con la protección de día cero y la posibilidad de tener una amplia velocidad de de precisión a la hora de detectar y mitigar justamente tanto la performance como la capacidad de mitigación a la hora de a la hora del ataque es justamente lo que hace de estos productos que sean líderes en la industria bien como les mencioné primero hablamos del del tender TPS que va a estar ya sea a través ya sea de forma inline a través de un de una protección proactiva o de forma fuera de línea a través de una protección reactiva y además vamos a tener el A Galaxy que va a ser el management y la reportería de esta solución vamos a tener por un lado el mitigador y el detector que según vimos al principio podemos tenerlo en una sola caja en un solo TPS vamos a estar orquestando no solamente la detección sino también la mitigación la posibilidad de tener los distintos controles y configuraciones una vista general y bastante clara de lo que está pasando en nuestra red no solamente en tiempos de paz sino también en tiempos de ataque a través del A Galaxy TPS tenemos un tenemos un interfaz bastante intuitiva y bastante bastante simple a la hora de la configuración donde vamos a tener las distintas formas de vamos a tener una interfaz entonces como les decía una interfaz bastante intuitiva y clara a la hora de la configuración podemos poder configurar los distintos objetos protegidos ya sea una o varias IPs o una red completa en la cual también vamos a elegir quién va a ser vamos a poder seleccionar nuestro detector si es que lo tenemos o si vamos a estar solamente trabajando con el IPs directamente vamos a poder seleccionar los distintos tipos de protocolos y las distintas contramedidas que vamos a estar realizando para esos determinados protocolos que estamos publicando ya sea para una implementación que sea proactiva o reactiva en ambas formas vamos a tener el mismo dashboard vamos a tener la misma la misma forma de gestión y vamos a tener la posibilidad también que esto es importante a la hora de implementar soluciones como esta porque estamos ustedes saben que la solución va a estar en el borde de una red con lo cual necesitamos tener la seguridad de lo que estamos configurando no solamente a la hora de tener respuesta ante un ataque sino también la seguridad y la certeza de lo que estamos configurando e instalando en el borde de nuestra red por eso se recomienda tener la posibilidad dar una posibilidad de aprendizaje y de reconocimiento de los patrones normales de tráfico para luego sí poder hacer un tuning de las distintas políticas y poder setear mejor los distintos umbrales de detección y de mitigación vamos a tener los distintos diagramas de tráfico con miles de estadísticas en las cuales vamos a poder visualizar no solamente por dispositivo sino también por grupo y la granularidad de poder ver los indicadores de tráfico de cada servicio no solamente para protocolos TCPVP sino también para protocolos IP Luca disculpa que te interrumpo un minuto se siente un ruido sí no sé qué será pero a ver ya ahora por lo menos está en silencio atrás sí gracias Luca bien perdón ahí había no escuchaba gracias Vivian por avisarme bien como les decía entonces vamos a tener la posibilidad de no solamente poder analizar el tráfico que estamos teniendo en nuestra red que está ingresando en nuestra red en vivo no solamente tráfico malicioso sino también el tráfico real que está el tráfico de usuarios legítimos que están ingresando en nuestra red y también poder tomar distintas posteriormente poder tomar distintas contramedías si es que las queremos aplicar recuerden que al estar este dispositivo en el borde de nuestra red estamos de alguna forma teniendo la posibilidad de reducir el consumo de recursos de nuestros dispositivos aguas adentro del data center es decir si vemos que tenemos usuarios legítimos pero que están realizando algún tipo de algún tipo de anomalía en vez de bloquearlo desde un firewall o un WAF podemos realizarlo desde la blacklist del TPS justamente para evitar que ese tráfico que ya sabemos que va a ser malicioso llegue aguas adentro de nuestro data center y nos esté consumiendo recursos de router switches y demás lo más importante justamente cuando hablamos cuando hablamos de soluciones de seguridad generalmente hablamos toda la parte la parte la parte digamos linda la foto la foto del día final después de implementar pero nos olvidamos de qué pasa cuando tenemos que empezar a detectar los distintos tipos de ataques y demás justamente aquí vamos a tener un dashboard que nos va a estar indicando de forma clara no solamente los orígenes del tráfico sino también de qué forma y qué volumen de tráfico se está mitigando con las distintas contramedidas ya sea ya sea para para el modo reactivo recuerden el modo reactivo el modo reactivo es un modo en el cual vamos a tener información a través de un de netflow por ejemplo que va a ser analizada y en base a esa información se va a disparar una redirección de tráfico a través de ruteo VGP para que el TPS pueda mitigarlo por eso también vamos a tener la posibilidad de visualizar qué tipo de tráfico se está redirigiendo hacia nuestro TPS cuando hablamos de modo proactivo hablamos solamente del tanner TPS que va a estar recibiendo el tráfico lo va a limpiar o dropear y ahí también vamos a tener toda la posibilidad de ver qué volumen de tráfico se está dropeando y qué volumen de tráfico está pasando hacia nuestros servicios justamente estos paneles de controles están orientados a la defensa de la vista de alerta es decir tener una visibilidad de qué está sucediendo en nuestra red en términos de protección para poder ser proactivos en caso de que sea necesario tomar alguna acción bien frente a un ataque recuerden que muchas veces cuando hablamos de ataques de idios esto no lo aclaré al principio pero cuando hablamos de ataques de idios no siempre hablamos de un ataque que finalmente termina generando algún tipo de indisponibilidad o algún tipo de problema en nuestra red muchas veces nuestros dispositivos nuestros distintos equipos de solución pueden estar recibiendo un dios que ya sea por la forma por el volumen en que se está manejando es bastante leve y solamente y el dispositivo puede estar respondiendo a ese tipo de ataque en el caso del TPS mientras tenemos usuarios legítimos que sería esta franja verde que estamos viendo aquí los usuarios legítimos que pueden estar pasando hacia nuestros distintos servicios también vamos a tener tráfico malicioso aquí vamos a poder tener la posibilidad de tener un análisis un poco más exhaustivo y una reportería más detallada de qué es lo que pasó qué volumen de tráfico fue el que se disparó a nivel qué tipo de tráfico malicioso y la posibilidad de tener la reportería para el día después cuando tengamos que presentar información sobre los distintos incidentes que hayan sucedido quizás nuestra red o nuestros usuarios legítimos no hayan reportado ninguna falencia pero desde la reportería vamos a estar viendo los distintos tipos de volumen de tráfico malicioso que han sido mitigados en este caso particular vamos a tener la consola de mitigación donde vamos a estar viendo no solamente el volumen del tráfico dropeado sino también la posibilidad de ver qué contramedías se están aplicando y de qué forma y cuál es en cuál estamos en cuál zona o en cuál grupo de servicios se están siendo atacados tenemos una herramienta dentro de la misma consola de galaxy de ataque capture justamente para poder revisar frente a algún tipo de incidente que nos hayan reportado la posibilidad de qué está pasando con algún tipo de tráfico si está siendo dropeado y por qué y si efectivamente está siendo reenviado hacia el interior de la red y el incidente o el problema por el cual nos están reportando ya depende de otro dispositivo otra cosa importante cuando hablamos de herramientas de seguridad y herramientas de protección hablamos también de la parte de reportería justamente tenemos la posibilidad de generar reportes de forma automática de forma para que puedan ser enviados por mail a distintos tipos de owners de las áreas de seguridad del SOC y justamente también la posibilidad de tener distintos tipos de reportería para configurar y escedulear en resumen a Galaxy nos provee junto con nos provee en tiempos en tiempos de paz previo a un ataque nos provee toda la parte de autoconfiguración de descubrimiento y todo lo que tiene que ver con la investigación de lo que pasa habitualmente en nuestra red y lo que vamos a estar configurando o mejorando en las configuraciones previo a un ataque en el momento que nos va a proveer por un lado toda la detección nos va a proveer la detección la orquestación de ese tráfico es decir que va a estar haciendo con el tráfico que va a ser el TPS al final del día con el tráfico que está siendo reportado todas las herramientas de mitigación y todo esto lo va a hacer junto con todo el motor de treating intelligence que va a estar recibiendo actualizaciones y el motor de protección de día cero el día después del ataque tenemos toda la posibilidad de toda la parte de reportería de forma automática para poder dar explicaciones si fueran necesarias bien los principales los principales features que tenemos desde el management justamente tenemos la posibilidad de tener una toda la gestión de los distintos los distintos objetos que vamos a proteger la posibilidad de tener una vista bastante clara y detallada de los distintos incidentes y la forma en que se ha dado respuesta el soporte completo para lo que tiene que ver con las distintas APIs y herramientas de programación toda la posibilidad de la configuración con plantillas ya preconfiguradas y algunas que pueden ser tuneadas la configuración de los distintos objetos que vamos a estar como les dije los distintos objetos que vamos a estar protegiendo a través del TPS y obviamente toda la parte de configuración y orquestación que va a estar realizando junto con los mitigadores y los detectores en resumen tenemos una solución TPS que va a estar puede ser aplicada tanto para un service provider como para un entorno de gaming como para un entorno enterprise o para un entorno multitenant fíjense que para los distintos tipos de clientes y internos vamos a tener distintas formas de manejar en el caso del service provider sería una protección una protección reactiva vamos a tener fuera de línea el TPS va a estar recibiendo a través de la telemetría que nos va a enviar el detector nos va a estar enviando la telemetría de lo que está sucediendo y el TPS va a estar recibiendo el tráfico va a estar recibiendo el tráfico y la posibilidad de mitigarlo en caso de que haya un ataque como lo va a mitigar va a anunciar automáticamente una ruta BGP al router de forma tal que el tráfico malicioso va a ir hacia el TPS y el TPS si ese tráfico lo puede limpiar lo va a limpiar y lo va a derivar al backbone de la red privada o lo va a descartar allí mismo en un entorno de gaming como un entorno de enterprise hablamos de un dispositivo en línea es decir un dispositivo que va a estar de borde frente al router del proveedor de internet vamos a tener por supuesto el Galaxy como herramienta de gestión y monitorea del TPS en el caso de un cliente de enterprise no solamente lo vamos a tener en línea frente a un entre un router y un firewall sino también vamos a tenerlo con la señalización hacia la protección nube que nos provee a 10 justamente para que en caso de que el ataque que esté siendo mitigado en este dispositivo y tenga algún si el ataque sobrepasa las capacidades que tiene este dispositivo pueda buscar solución en la nube de forma tal que el tráfico malicioso finalmente vaya a la nube sea limpiado y después vuelva al TPS y pueda ingresar a la nube en el caso multitenant también estamos hablando de una herramienta similar a la que estamos hablando en Service Provider donde vamos a tener un TPS que va a estar siendo alimentado por las distintas telemetrías que va a estar enviando el Galaxy y va a estar recibiendo el tráfico y en caso de que haya un tráfico malicioso va a inyectar las rutas BGP de forma tal de que el tráfico pueda ser se lo envíen y lo pueda limpiar todos estos tres entornos totalmente distintos pueden ser protegidos con standard TPS de A10 como les mencioné recién se adapta a distintos tipos de clientes se adapta a distintos tipos de de deployment y formas en las que los clientes trabajan no solamente con modo proactivo de forma simétrica o asimétrica sino también modo reactivo los distintos trabaja tanto en lo que es capa 2 como capa 3 es decir el dispositivo va a analizar todo el tráfico pero en realidad al final del día el TPS es configurable como un dispositivo en layer 2 o en layer 3 tenemos compatibilidad con los distintos tipos de protocolos ya sea protocolos de ruteo como protocolos de capa 2 como en el caso de bilans también la posibilidad de distintos tipos de túnel y encapsulación el señalamiento como hablamos anteriormente tenemos la posibilidad de hacer scripting pero también tenemos la posibilidad de hacerlo en base a protocolo VGP y la posibilidad de del management nosotros hablamos hablamos de la Galaxy pero también tenemos la posibilidad de hacer un management desde la propia caja y luego también tenemos la interacción con los distintos protocolos y servicios de telemetría bien en definitiva cuando hablamos del standard TPS de A10 hablamos de una solución que tiene inteligencia y tiene la posibilidad de integración con distintas soluciones de otros no solamente de A10 sino también de otros vendors y que puede ser tanto en forma appliance como en forma virtual desde el TPS vamos a hacer la detección vamos a hacer la mitigación y además vamos a tener la parte de management a través del A Galaxy y vamos a tener la posibilidad de tener un soporte en caso de a través del desert que es 7x24 recuerden cuando mencioné detection si bien yo dije que el TPS el standard TPS también la detection la podemos hacer además con otros dispositivos de la línea de A10 como puede ser el firewall convergente o el ADC algunos de nuestros dispositivos como les mencioné hace unos momentos tenemos la posibilidad de brindar soluciones para los distintos tipos de clientes en el caso de la gama más baja tenemos la posibilidad de tener también las versiones virtuales en todos los casos en todos los dispositivos independientemente del nivel de infraestructura la cual se apunta en todos los dispositivos tenemos los mismos features soportados detrás de cada una de estas cajas está el sistema operativo propietario de A10 el ACOS y por supuesto a la hora del dimensionamiento debemos tener en cuenta por supuesto toda la parte de no solamente la cantidad de enlaces sino también la cantidad de ancho de banda y demás a la hora de dimensionarlo también tenemos la posibilidad de tener el A-Galaxy virtual que puede manejar hasta 10 TPS TPS perdón y el A-Galaxy que puede manejar el A-Galaxy ya como Appliance bien esto ha sido todo así que dejo abierto ahí si alguien ha dejado preguntas en el ahí tienes dos preguntas Lucas no sé si las ves o te las leo a ver ahí vamos ahí estoy abriendo Bolívar Garrido pregunta cómo se protege ya ¿Cómo se protegen los ataques de videos Layer 7 y si el tráfico está encriptado cuando hablamos de tráfico encriptado no lo mencioné pero ya todas las soluciones tienen incorporada la posibilidad de la desencripción del tráfico justamente para ese análisis si no estamos haciendo si no desencriptamos el tráfico estamos haciendo un análisis de digamos de una poca cantidad de tráfico hoy por hoy la mayoría del tráfico que tenemos en internet está haciendo va a través de SSL por lo tanto vamos a necesitar la posibilidad de desencriptarlo así que vamos a tener incorporado tenemos incorporado dentro de la solución la posibilidad de desencripción y análisis del tráfico SSL no lo mencioné como un diferenciador justamente porque es algo que ya está digamos como incorporado en la industria de que es casi un anotorio la desencripción del tráfico SSL no sé si tengan alguna otra pregunta si quieren preguntar algo más o pasamos al concurso bien antes de pasar el concurso dejo acá los datos de contacto no solamente míos yo estoy basado en Buenos Aires para licencias online argentina y uruguay pero en las distintas en las distintas en los distintos países pueden contactarnos a través de adies arroba licencias online punto com para que podamos acompañarlos y ayudarlos ahí Bolívar me vuelve a preguntar si necesitamos un certificado por supuesto para poder realizar una desencripción de forma transparente para que de cara al usuario el servicio en definitiva sea de forma transparente la desencripción y la limpieza de ese tráfico alguien más ahí están escribiendo una pregunta si Jorge está haciéndote pregunta gracias bien Jorge está preguntando ahí para entornos cloud en este caso particular estamos hablando de digamos soluciones más bien off-premise estamos hablando de un dispositivo que va a estar en la puerta de nuestro data center de nuestra sala de servidores con lo cual vamos a tener estamos hablando de algo más bien on-premise en el caso de soluciones cloud te recomiendo entonces comunicarte a 10 arroba licencias online justamente para que podamos ya sea por por la región para que podamos responderte y acompañarte con esas consultas ¿alguna otra pregunta? más ninguna entonces ¿podemos Lucas pasar al sorteo? perfecto todo tuyo espérate espérate que está Jorge está haciendo otra pregunta sí Jorge justamente me pregunta para implementar para servidores físicos para implementar esta solución sí justamente por eso te decía escribinos a 10 arroba licencias online para que alguno de ya sea yo o alguno de los preventas te podamos informar bien y asesorar qué soluciones y también qué requerimientos tenemos para a la hora de dimensionar el equipo adecuado bueno Vivian te dejo con el sorteo ya perfecto entonces yo ahora les voy a compartir mi pantalla en la pantalla va a salir un código que ustedes tienen que poner en la aplicación de Cajud y y ahí vamos a empezar el juego voy a buscarlo y les comparto mi pantalla de ningún segundo de Cajud Hola, ¿pueden ver mi pantalla? Lucas, me tienes que dar el... Para poder compartir la pantalla, tienes que dejar de compartirla tú. Ya te dejé de compartirla, ¿eh? ¿Ya? ¿Todavía no ven? Ahí te cambio de presentador. Ya, ahora sí. ¿Ahora ven mi pantalla? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿tienen que poner ese código? Sí. Ya están. Esperemos ahí que se vayan conectando. Gracias. 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 Un poco más. Gracias. 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 Los mandos para abajo. Bien. Tienen alguna duda o algo. Ya te digo. bien, ya están Cintia, Jorge, dicen que ya están. están listos ya entonces para comenzar, le puedes preguntar a ella a Cintia que me había dicho que esperara un momento. Sí, porque no la veo conectada. a ver si escribe. Bueno, comenzamos. Cintia, ¿qué dice? Cintia, ¿qué dice? Que no logró bajar la aplicación. Ah, qué raro. Bueno, voy a comenzar entonces. Ustedes tienen que ir marcando cuál es la respuesta correcta y ahí vamos viendo. Ah, uno más que se conectó. Cintia, ¿quieres que esperemos un minuto más? Ya, empezamos entonces. Sí. 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 Bueno, ya pasamos entonces a la segunda pregunta. aquí Cintia. Aquí Cintia fue en primer lugar, pero sigamos. Sí, pero, bueno. Sí. Sí. Es... Sí, y vamos a la última. Finalizamos el juego, ahora vamos a ver los ganadores. Sebastián, tercer lugar. Bueno, felicitaciones a los ganadores, nos estaremos poniendo en contacto con ustedes, y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, muchas gracias a todos, y nos pondremos en contacto pronto con los ganadores. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, Alfonso, se les enviará toda la presentación y el video con la grabación de la webinar. Gracias. 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 Gracias.